Y buenos días princesa, empiezo con esta carta Empezando por la vida, tus ojos alumbraron mi alma Abrí las puertas de mi corazón que andaba marchitado Abrí los ojos un día cualquiera y vi que estaba enamorado Ya no aguanto más, de verdad no puedo Necesito acercarme a tu rostro pa' fusionarme con tus labios Le diré adiós a la melancolía del pasado Nueva vida, nuevas metas con mis alas, fui volando A buscar aquella estrella que me hacía palpitar El órgano vital que me ayuda a respirar Ya que es el motor que me hace vivir Y tú la gasolina que me hace sonreír Tu mirada se conecta con la mía, ¿qué está pasando? Acercándonos cinco veces y terminamos besando Los labios de cada uno terminamos siendo uno Fusión de la llama que fortalecerá nuestro futuro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!